Bueno mi gente, saludos, saludos a ustedes lo que están escuchando, lo que están viendo esto a través de YouTube, yo, yo, Giovanni, Giovanni Vásquez, ok, sencillo, viajemos al espacio, mi nuevo tema, trabajándolo con Janiel, el artefacto musical, el artefacto musical, Janiel, ya tú sabes, es toda otra cosa, coming soon, Giovanni Vásquez.